No puedo creerlo, que no estaba grabando Ahora que esta grabando Oye Cachón Ahora que esta grabando, dime a ver Estamos casi nada aquí con el Cachón Mi familia Mi familia de Sancocho Cachón No estaba grabando Cachón no estaba grabando Cachón no estaba grabando Cachón No estaba grabando Una cañita de sedo con gallinas Para Sancocho preparando Las zapatas Ahí es Lo bueno es que estas vivas Cachón Vamos Domingo de Sancocho Domingo de familiares Domingo de Sancocho Ya no lo viven Esta va Hace mucho trabajo por ti Ay no me quieras matar corazón Es que me siento tan acusado